El pasado 12 de agosto un incendio afectó tres viviendas en el pasaje Flavio Torres con Raúl Silva Enríquez en el sector Nuevo Amanecer. Hoy se entregó ayuda a las familias damnificadas. Quiero agradecer en primer lugar al Consejo Municipal, quien dispuso de los recursos para la reconstrucción. Agradecer a la Junta de Vecinos del Rosario, que le diera a la señora Cláudia González, pero particularmente al contratista, a nuestro amigo don Mario Achus, quien ha contribuido precisamente para levantar estas casas, inclusive fuera del presupuesto hizo un esfuerzo. Los incendios generan mucha incertidumbre, debido a que hay que reconstruir todo desde los cimientos. En reunión con el Ceremi de Vivienda, don Rodrigo Hernández, y con él vamos a solicitar la asignación directa para esa vivienda que se quemó definitivamente. Así que como COSOC y como presidente de la provincia, también me preocupo de que salgamos todos juntos adelante. La unión hace la fuerza y el éxito de todos, ¿cierto, alcalde? Así es. Así. Los vecinos se mostraron contentos con el apoyo del municipio, ya que con esto podrán reparar los daños estructurales.